Hoy es un día de alegría Agradecido estás con Dios Porque te ha dado vida y salud Y hoy te regala un año más Hoy es un día de alegría Tus familiares y tus amigos Le dan las gracias junto contigo Al Dios del cielo por su bondad Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Los años que Dios te ha dado Gracias le damos a Él Que los cumplas feliz Que Dios te dé larga vida Y te llene de amor y de paz Hoy es un día de alegría Deseamos todos seas prosperado Como prospera en ti tu alma Porque a Dios sirves de corazón Hoy es un día de alegría Te traen regalos Te dan abrazos Tus invitados te felicitan Y con palabras de bendición Y con palabras de bendición Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Los años que Dios te ha dado Gracias le damos a Él Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que Dios te dé larga vida Y te llene de amor Y de paz Y de paz